No, yo compro grata, luego la vendo, así consigo, y yo tengo Que para llevar un montón de años se ha metido en un kebab, que sabes hacer gracias y todo, eh Tienes tus cosas Ok, y, y, y ¿Qué te pasa? Oye loco, ¿qué te pasa? Estamos aquí con Ángel de Videopata ¿Qué pasó? Parce, y hoy vamos a hacer algo, algo diferente Algo, algo que no es plagiado, sí Y es el reto de los acentos Yo ya hice uno, te has copiado Vale, vale, pues nada, vamos a hacer reto de los acentos, hemos preguntado por Twitter ¿Qué acentos queréis que hagamos? El primero es cubano Vale, vale, el primer acento que nos están diciendo por Twitter es el cubano ¿Qué empieza tú o yo? Yo, 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 yo Vale, loco, empezamos, acento cubano Oye, oye, es que me sale colombiano Oye, loco, no Hace que volar Hugo Chávez No sale, tío, me sale puto colombiano Estoy dando todo, ¿te quieres ver eso? No, sí Oye, mierda, debe toda la plata Y hue, puta Tú es colombiano Eso es colombiano No, no, no me sale una mierda, tío He perdido este Bueno, vamos a ver la siguiente porque... Lo he dejado de... Ha intentado Sí, sí, ha intentado Sí ¿Qué coño te pasa en la cabeza? La última que confunde, tú sabes, ¿no? Porque nosotros los cubanos nos gusta hacer las cosas despacio, nos gusta, ya sabes, ¿no? Una mancita con los culos anchos y todas las cosas, ¿no? Vale, vale, vale Vale, 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 vale No sé, me ha ganado No, vamos a hacer una cosa Luego al final en comentarios que nos digan quién ha ganado en cada acento ¿Te parece? Vale, vale, en marroquín te voy a follar, o sea Venga, va Eh... Venga, el siguiente acento Parabén, loco, pero... Bueno, no me salió, me sale un... Gracias ¡Oh, francés! ¡Francés! ¡Francés! Ok, eh... Je parlo francés de... Ah, no, mierda, hay que ganar en ballet Eh... Esto, yo creo... Porque... Que... Lo que tú creas a mí me da igual Es que... Quiero conseñar Es que... Es que... Como a mí me gusta Es que... Es que... Es que... Es que... Es... 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 Un... Es... Es una canción de imagen, ¿no? No, no hay igual, es otra generación Es de tu relación, tío De... ¿Cuántos años tenía? 50... Bueno... Pregúntale a tu madre, ya se la sabe, la de la de la, eh ¡Ay, guapú! Jajaja Que viene con la chancla Que viene con la chancla, chancleto Leighton Callego ¡Oh! Yo falo callego Porque las cabras... La verdad que... Yo pienso que... Cuando yo voy a columbiar Las cabras se cagan Y yo pensaba que eran cereales Pero... No eran cereales Porque... Les parecen cabras ¡Claro! Es que... En... Salud Margo Es que en... Galicia Hay... Hola, Fatema ayer me dio un palizón con la chancla, de verdad le dije caracuscus y me reviento la cabeza, de verdad que yo estoy flipando con Fatema, saqué un 10 y me pico, tu no sacaste un 10, tu, no puedo competir con la cabeza, bueno kebab, kebab para ti, kebab para mi, yo vendo rata, luego la vendo, yo compro rata, luego la vendo, así consigo el kebab que yo tengo, que para llevar un montón de años me metió en un kebab que sabes hacer gracias y todo, tienes tus cosas, mexicano, oh mexicano, andale wey, andale wey, shhh, yo quiero, yo a la verdad, no, no sale, es que es que lo intento, no mames cabrón, estás haciendo un acento de mierda, ah, estoy haciendo un acento de mierda, yo pensaba que los tacos estaban perfectos, pero la verdad es que, este guacamole está, ah, jajaja, este cabrón pendejo, se piensa que los mexicanos hablamos como los de acento de Orlando, es que si, yo estoy flipando, sabes que México es muy grande y que tiene varios acentos, si, es lo mismo al acento de Guadalajara que el acento de Jalisco, que es diferente, pones choni o cani, si te apetece, choni o cani, acento choni o cani, eso no es un acento, pero, chico, chico, por mi rece, dami tu lo que tiene, ha chutado el pecho, primo, que hora es, que hora es, por mi rece, que hora es, te van a ganar el moldado, el moldado, pero que dices tía, tía, no te pongas así tampoco, eh, que te pongas, eh, o sea, hello, papá, por favor salta de mi habitación, estás rompiendo mi intimidad, pero que me estás contando, tronco, que tampoco me voy a poner así en plan, en plan durito, no, hace cal, jajaja, hace cal, jajaja, hace cal, jajaja, hace cal, jajaja, por mi rece, por mi rece, por mi rece, por mi rece, por mi grana, la cola, la cola, la cola, la jajaja, jajaja, hijo de puta, vale, otro acento, otro acento, italiano, francés, inglés, alemán, andaluz, de la llave, argentino, el andaluz, era andaluz, era andaluz, era andaluz, era andaluz, y yo, y yo, y yo, porque, y yo, que yo pensaba que, el andaluz de donde, porque este andaluz de donde, claro, claro, y yo, pero es que yo que sé, el andaluz de ese bicho ya supongo, porque el otro ya iba por la girada y la gente se quedó flipando porque dijo, hostia, que gira, la girada, y yo le, Y dije, oye que loco Te estas mezclando, te estas llendo a la argentina Si, me estas llendo a la argentina, asi que paso boludo Y yo, yo, yo Argentino, ahora si que puedes ser argentino Subiste a la vereda por favor, porque yo pienso que el mar es demasiado bonito Porque la verdad que los argentinos, los argentinos saben Que, 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 siempre yo, siempre yo Hiciste las cosas muy dificiles Yo soy de Buenos Aires Buenos Aires De malos vientos Ah, lo cambiaste Siii Pues nada loco, ahi esta el video De los acentos, para que veais que nosotros controlamos Sobretodo se me da bien el marroquí, ya sabeis A el se le ha dado bastante bien Dejadlo en comentarios a quien se le da mejor cada acento Es nada yo, loco Y nada, pasaros por el Se le da muy bien copiar, entonces copiar los acentos ahi Puta madre Yo tengo, mira, tengo el boton Tengo el boton y tu no Esta es mi nueva casa, el boton Esta guay el boton Ya haré un video del boton Y nada, pasaros por mi canal Jajajajajajajaja Hasta siempre, hasta otro rato detrás de las cameras El hijo de puta ahí haciendolo Es el alma del video Es el alma del video Pasaros por el canal de videopatas Vamos a hacer un vídeo en GTA en la vida real Es verdad, con nosotros, si Sale vendiendo que vas No lo perdáis y nada, os dejo ahí en el link de la biografía a su canal y eso y... ¡Muy muy buen puta! Oye Loc